bienvenido a TokioName, soy la TKGM Pro tenemos malas noticias están caídos todos los servicios de playstation network así es todos están abajo qué es lo que está pasando bueno el problema que tenemos no sólo radica en las cuentas de playstation 4 quienes están viendo afectados bueno principalmente están afectados pc vita bueno cualquier tipo de pc vista pc 3 pc 4 la parte del web no se puede sincronizar no se puede crear cuentas no se puede activar consolas está fallando el plus está fallando todo así es que hasta que no tengamos ningún tipo de solución vamos a poder hacer algo realmente la notificación empezó a la el día de hoy a la una de la tarde empezó la falla a la una y media bueno que realmente está desde las 11 de la mañana y desde ayer está marcando con un símbolo de candado todos los juegos de todas las personas que están sincronizándose aparte está botando las consolas así es que pues bueno los errores ahí están las soluciones esperar hasta que se vuelvan a reactivar hay que volver a activar tu consola hay que volver a subir todo hay que volver a sincronizar todo así es que estamos pendientes para ver qué es lo que pasa y aquí verás se resuelve esta problemática vamos a estar al pendiente puedes este te dejo la página de aquí abajo donde puedes ver el estatus de lo que está pasando y pues bueno aquí sólo queda esperar a que se reanuden los servicios de playstation y bueno vamos a seguirte trayendo más noticias del mundo de los viejos esta es toking the mission y te que me pro un saludo hasta donde estés